Cuando pienso en vos entiendo Por qué se ha inventado el mal Para mí, para vos, para nadie más Cuando pienso en vos entiendo Por qué existe el horizonte Para que nuestro sol se eleje un día más ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¿Quién inventó el dolor final? Que nunca merecí ¿Quién inventó el adiós? Amor, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó el dolor final? Que nunca merecí ¿Quién inventó el adiós? Amor, ¿quién lo inventó? Cuando estoy sin vos entiendo Que todo tiene un final Para mí, para vos, para nadie más Cuando estoy sin vos entiendo Porque existen las mentiras Para que nuestro amor dure un poco más ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¿Quién inventó el adiós, el olvido y la distancia? ¿Quién inventó el almas? ¿Quién inventó el dolor final? Que nunca merecí ¿Quién inventó el adiós? Amor, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó el dolor final? ¿Quién lo inventó?